¡Suscríbete! 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 ... Llegó la hora del mundial, todos a la cancha vamos a ir Está todo preparado, la chela y el pomo para seguir A mi México que tiene más agua, lo llevo dentro del corazón Saltando, gritando, unidos en un canto, llegamos el alma Por ser campeón Por años, vamos cantando Con mis amigos ya festejando el triunfo más Loco, solitor mi equipo Si sigo a muerte no ponte más Porque en la copa queremos ya Borrachos, vamos cantando Con mis amigos ya festejando el triunfo más Loco, solitor mi equipo Si sigo a muerte no ponte más Porque en la copa queremos ya Queremos ya Loco, solitor mi equipo Los A.V.